¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, volvemos a tener spots en el canal y ojo porque os voy a traer hoy unos que están muy bien, la verdad están tremendamente bien y bueno, espero que le deis muchísimo apoyo, como siempre vaya, a este tipo de vídeos y sobre todo a este primer spot, que la verdad es que es un nuevo Spawn Trap y ya sabéis que traer nuevos Spawn Traps a Rainbow Six es bastante complicado y personalmente creo que este es el mejor Spawn Trap que se puede hacer en todo café vaya, es que no se lo va a esperar ni Dios atención porque es un poquito difícil, vale, entre comillas y igual os recomendaría probarlo un poco en personalizadas antes de hacerlo, vale porque vamos a hacer, pues ya sabéis, no es un Spawn Trap típico, vaya no va a ser el típico de me vengo por aquí y mira que bien que llego aquí a piano rompo la música y mira, es que si abres esta ventana pues resulta que puedes matar al que nace ahí ja, no, estos Spawn Traps están ya pasados de moda nosotros vamos a hacerlo más jodido, vamos a hacerlo mucho más difícil y por ello vamos a venirnos a la planta baja bueno, consejo de proazo, según empiece la ronda, ok traeros a alguien con Ako, a ser posible, pero bueno, se puede hacer con cualquiera porque es un Spawn Trap en corta distancia, por así decirlo y nada, una vez que empiece la ronda, reforzar a toda pastilla y tiraros por aquí para abajo, vale bueno, y tú y yo que lo haréis en la primera ronda, si estáis abajo, pues más cómodo porque se hace desde aquí consejito, traeros un personaje que no tenga que poner llagues, que no tenga que poner alambres es que no tenga que hacer muchas cosas, como por ejemplo un Rook, porque ya os digo que se tarda un poquito en hacer el Spawn ¿qué vamos a hacer? pues vamos a venir aquí, vamos a contar una, dos, tres, cuatro, vale, y cinco líneas pues en la cuarta línea, justamente debajo, vamos a pegar un par de culatazos, vale vamos a pegar aquí, pues eso, que se vea así un agujerito tampoco os cedéis, porque si no nos va a dar tiempo, vale ahí está bien, con que pegáis un par de culatazos si traéis, bueno, yo es que llevo la pistola, pero si traéis el revólver podéis hacer el agujer con el revólver, vale entonces, debajo de la penúltima línea o de la cuarta, empezando por abajo, ok vamos a hacer un agujer, una vez hecho eso nos cargamos esta silla y ahora ojo chicos, tenemos que correr hacia este, pues donde están, entre las dos sillas, vaya, perdón tenemos que empezar a correr mientras miramos hacia abajo a ser posible con la pistola, vale, corremos ok, y veis que se empieza a elevar el personaje, se empieza a elevar, se empieza a elevar se empieza a elevar, ok, si nos movemos así un poquito veis que, finalmente termina subiéndose aquí, una vez que estemos aquí, sin movernos, nos vamos a, bueno, en este caso me tengo que mover un poquito porque no he caído bien, vale, ahí veis que hay veces que te caes, por eso os digo que tenéis que hacerlo muy rápido porque lo más seguro es que caigáis vale, entonces lo dicho intentad correr hacia esta silla, vale, hacia mejor la de la izquierda porque si no, ya os digo que al moveros os vais a caer y aquí, si os fijáis y nos inclinamos chicos, tenemos visión a las cabezas, vale bueno, esto es que, no sé por qué no se ha abierto bien que se ha quedado como medio abierto vamos a abrirlo, ahí vale podéis abrirlo a tiro si queréis, pero bueno si os fijáis, tenemos ángulo a las cabezas que pasan por aquí y esa gente, de verdad que no se va a esperar para nada este spawn kill por lo siguiente, vale imaginad que estamos jugando yo que sé termite no sé yo que sé, o fuze que también suelen nacer por aquí vale recordad que el respawn de esta zona pues muchas veces es aquí o otras tantas es aquí, vale entonces, si ellos nacen aquí que es lo que van a hacer pues obviamente van a venir todo encerillaos vamos a silenciar esto que si no va a estar sonando todo el rato vale van a venir todo encerillaos por aquí van a romper la cámara pero es que fijaros a la que están rompiendo la cámara vosotros ya le podéis volar la cabeza vale y no se va a ver porque ellos cuando vengan por aquí corriendo es que no van a ver ese agujero precisamente porque nadie se espera que haya un agujero ahí que vayas a hacer spawn trap de esa forma porque ya sabéis que generalmente este spawn trap se haría desde bueno, se hacía antiguamente y yo más de una vez me lo he comido no vamos a negarlo porque es uno que no te esperas se hace a esta altura que es a la que ves vale pero es que a esta altura no ves tanto vale no es tan lejos como se ve con esa pequeña bueno, con ese pequeño desnivel así que fijaros que a poco que se asomirá romper la cámara vosotros a través del cristal del del camión vale a la que vengan por aquí los vais a reventar así que nada ahí tenéis un spawn trap que además os digo que os sale en la altura fijaros que el de abajo sí que es verdad que también se ve pero no es lo mismo vale porque se ve más abajo y es más complicado y no vale yo os recomiendo hacerlo desde ahí arriba porque se lo van a esperar menos y vais a tener mucho más ángulo de su cuerpo así que nada ahí tenéis el primer spot que yo creo que es una auténtica pasada y vamos al siguiente pasamos ahora al mapa de Bancom aquí vamos a hacer dos spots el primero nos lo envía Benja vale me lo dejó hace tiempo junto a un montón de spots que bueno ya personalmente ya he subido así que no voy a volver a subir a no ser que bueno sea un spot súper viejo que igual ya se os haya olvidado ya sabéis que para eso también tenemos la serie de top 10 spots pero bueno en este caso este sí que no me lo sabía es bastante sencillo pero oye mola bastante vale que vamos a hacer vamos a poner aquí una marquita vale aunque también nos sirve la bomba de guía para saber abajo donde tenemos que romper entonces bueno dejamos aquí una marca ok nos tiramos para abajo chicos con la Valkyria es un spot de cámara por supuesto ahora es un acuerdo de quitarle el silenciador y nada y lo que vamos a hacer va a ser romper vale romper el techo nos lo cargamos así con un par de tiros de la Deagle y aquí bueno mi consejo también es que os cargáis un poco la alfombra y aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar una cámara vale esta cámara lo bueno es que nos va a dar esta info que si os fijáis da por debajo de la bomba da bueno en este caso es que ya os digo está la alfombra que yo personalmente recomiendo quitarla un poco vale así a tiros aunque sea a ver si ahí vale ahí ya me la he cargado un poquito vale para pues vale se ha quedado no sé qué pasa que se ha quedado ahí bueno desde arriba la podéis quitar vale que también yo estoy aquí haciendo lo complicado desde abajo la podéis quitar desde arriba que es mucho menos lioso vale subimos por aquí vale por aquí por aquí por aquí y ahora sí aquí veis podemos cargarnos un poquito la alfombra vale que nadie va a sospechar nada con la Deagle ahí nos la cargamos un poquito y ahora como podéis ver con la cámara podemos observar hacia esa zona vale que es la que hemos roto la alfombra podemos ver hacia la zona de ascensores y por supuesto también hacia bomba no más de lo mismo si nos cargamos un poquito esta alfombra pues veremos más vale consejito de ProPlayer poned la cámara en este lateral del sofá vale porque si lo ponéis en este hay muchísima más alfombra si lo ponéis en este hay menos vale ya veis que mira se me ven las piernas se ve cuando pusean y se puede dar la info por micrófono y desde luego que romper la cámara es prácticamente imposible se puede marcar pues la verdad es que no lo sé porque no lo he probado en online como tal pero es que son las típicas cámaras que da igual si se puede marcar o no porque con hablar es suficiente vale así que tenéis una cámara en equipo bastante buena la verdad no vamos a negarlo a ir raspando y nada vamos con el siguiente spot vale chicos pasamos con un spot ahora de Mikey ya estoy subido en él porque ya sabéis que bueno subéis aquí bueno ya me sale del tirón ya me sale bastante rápido porque ya es la tercera vez que traigo este spot en un vídeo pero ojo esta vez lo mejoramos vale es diferente porque el señor Mikey nos dice que desde aquí se puede poner una torreta de maestro que eso oye pues está bien podemos poner incluso otra aquí si queréis vale por si defendemos aquí y luego también me han dicho a algunos suscriptores que si estáis atacando podéis plantar el sedax aquí arriba y la verdad es que es un canteo porque si plantas el sedax aquí arriba has ganado automáticamente vale entonces bueno eso está gracioso porque si infláis esto a humos y os coláis y plantáis pero claro se tarda bastante tendréis que traer muchos humos pero bueno está gracioso que se pueda hacer así que nada lo dicho colocamos las torretas de maestro aquí arriba y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vale vamos a abrir esto ok vamos a abrir aquí en movimiento que ya sabéis que la pistola de maestro abre más por así decirlo si le damos en movimiento vale entonces a moveros a ese 0 love para abrir porque si le damos así veis que abre menos vale es un consejito así de pro player y bueno Mike además nos ponía incluso con un poco de edición nos ponía en las imágenes que me hizo bastante gracia donde colocarían los termites y donde romperíamos los termites porque estas torretas las estamos colocando para un poquito pues quitar los termites que puedan que puedan poner los los atacantes entonces quitamos esto ok vale de tal forma que ahora con la torreta del maestro podemos quitar los termites bueno a ver habría que habría que abrir esto también un poquito vale a ver si hay también hay el saco abierto vale todo eso dicho con esta torreta podemos disparar a los maestros que coloquen aquí vale estoy con la superior y luego pues eso no podemos tener el mismo ángulo que tenemos encima pero con la de abajo que a mí me ha gustado más vale aunque se vea más podemos quitar los termites y a su vez también podemos quitar las ibanas o termites que entienden colocar en esta zona a su vez también si rompemos esto vale podemos disparar a esta hatch y eso también está bastante bien porque muchas veces en este punto de abajo nos abren esta trampilla y con esta torreta de maestro podemos quitar perdón con la de arriba podemos quitar el posible termite o ibana que pongan así que ahí está esa torreta que puede molestar bastante torreta que hay que romper obligatoriamente con algún explosivo porque no se puede romper cuerpo a cuerpo con sledge y bueno lo más seguro es que por aquí puse una ibana con algún jackal o algo así y no van a llevar explosivos para romper esto así que ahí tenéis la torreta es bastante vistosa pero yo creo que también es un spot que está bastante bien siguiente spot chicos de AMZZ bueno no sé cómo te llamas tío sé que estás en los directos porque sé que estás en los directos porque con ese nombre te reconozco pero no sé muy bien cómo te llamas así que te llamaremos AMZZ spot muy sencillo vale yo personalmente no lo usaría vale las cosas como son pero bueno si alguien quiere usarlo porque yo a ver es un spot para campear esta ventana pero yo personalmente esta ventana es que la campeo así según entran ves a cuchillos de verdad que me llevo a mazo kills así porque por aquí entra mucha gente pero bueno él lo que hacía era tumbarse aquí vale y desde perdón se tumbaba aquí vale y desde aquí como veis hay ángulo vale para disparar a los que entren directamente por ventana ahí tenéis las balas impactando ¿cuál es el problema de este spot? bueno está bastante bien porque el ángulo es bastante grande y se suele entrar el problema es este que como te detecten te perforan vivo a través de esta puerta porque ellos están solos y te detectan con un dron y sin marcarte y te ven ahí con que vengan y hagan un poquito de prefire te van a explotar el cráneo vale en cambio pues desde aquí abajo es más complicado porque si abren ahí les escuchas te tienen que poner más fuerte y demás vale desde aquí se les ve bastante el problema de estar aquí que como les de por entrar disparando al suelo que hay gente que entra así por safe frost pues te petan vale pero uy siempre me equivoco pero bueno no está nada mal la verdad el ángulo está bastante bueno y nada y luego desde aquí podéis jugar esta zona madre mía como me gusta la mp7 del bandit a ver si me toca el hielo negro quiero el hielo negro fuck bueno vamos con el siguiente spot bueno josías gallardo nos trae este spot que yo personalmente ya conocía vale por cierto todos estos spots me los están dejando por discord ok entonces bueno si queréis dejar algún spot que yo vea rápidamente el discord es donde más rápido lo veo hay una pestaña que es precisamente para dejar spots así que os animo a usarla y bueno lo dicho josías perdón nos trae este spot que ya os digo yo más que un spot lo considero una posición de defensa pura y dura es un spot de anchor vale de ancla y bueno está bastante guay porque es un pixel bastante bueno se hace aquí en compresor la verdad es que no tiene mucha historia ok pero yo os digo que es una ventaja bastante fuerte y se juega con esta bomba de B personalmente nunca había traído este spot porque a mí me lo han usado mucho y no lo considero un spot porque ya os digo es básicamente un posicionamiento vale y nada consiste en lo siguiente vamos a campear esta zona de aquí como veis holdeando desde detrás de la bomba ok si nos subimos aquí y nos tumbamos vale tenemos este angulillo que la verdad es que está bastante fuerte también luego podemos agacharnos y jugar un poco más con la altura y cubrirnos con la bomba cubrirse con la bomba es de las cosas más molestas que le puedes hacer a un atacante porque la bomba no se perfora y tienes toda la ventaja de posición y ya veis que es bastante bastante molesto luego a su vez tenéis esto vale pero yo no sé si esto no pasan las balas esto es que lo acabo de descubrir ahora mismo vale pero no no pasan las balas por aquí pasan no no pasan uy si pasasen las balas chavales esto estaría todo broken pero bueno lo dicho luego tenéis por aquí esto si queréis jugar más al pixel y lo bueno de este spotillo vale es que los atacantes les va a costar un montonazo veros vale porque estáis justo en ese pixel entonces ahora que piquen así no se van a esperar que aquí justo haya una cabecita entonces bueno tenéis esa ventaja y ya os digo que el spot en sí es bastante bueno porque porque la bomba os protege prácticamente de todo el daño que os puedan os puedan hacer vale fijaros que aquí también podéis generar micropíxeles podéis jugar muchísimo con los píxeles aquí vale entonces nada ahí tenéis ese spot y vamos con más por supuesto bueno el ambrito nos manda este spot de parque de atracciones vamos a hacerlo en ataque aunque realmente lo podéis hacer como queráis pero bueno nada pasan se puede hacer en defensa se puede hacer en ataque y nada el ambrito nos manda este spot que creo es que me pasó una imagen y se ve bastante mal y la verdad es que creo que el spot es esto por lo que ha explicado pero no estoy 100% seguro de todas formas está bastante bien es un ángulo vale es un mini ángulo que no está no está para nada mal ya os digo y sirve para cubrir un poquito la zona de baños vale de baños desde armería entonces vamos a ir para armería con cali en este caso podéis hacerlo con quien sea ya os digo yo llevo a cali pues yo creo que básicamente por la acog para verlo todo bien vale entonces lo que vamos a hacer va a ser matar a los que intenten ok rotar por aquí vale si algún defensor se moviese por esta zona para cubrir por ejemplo aquí o para cubrir esto le vamos a endiñar vale le vamos a endiñar desde un ángulo bastante bastante bueno lo que vamos a hacer va a ser meternos en armería hacernos con armería ok ya os digo también lo podéis hacer en defensa si queréis y aquí en armería lo que vamos a hacer va a ser subirnos a esta zona nos vamos a inclinar y vamos a hacer aquí un agujero vale bueno esperad no sé si esto esto pela no sé si quita los vale si perfecto quita las estas de madera para enseñaros lo mejor ok bueno pues traeros a alguien que quite los cacharritos esos de madera un bug o algo así vale ok y vale desde aquí como veis si nos dejamos inclinar un poquito y aunque nos caigamos que no pasa nada vale porque si nos caemos pues hacemos el agujero más abajo vale fijaros nos inclinamos aquí nos vamos a caer un poquito yo creo ahí está vale y ahora abrimos y como veis tenemos todo el ángulo super vasto hacia esa zona vale fijaros por donde ha pasado la bala vamos a ir para allá para que lo veáis vamos a la perfección ok y ellos pues ya también vais a ver lo que ven pero bueno fijaros que la bala pasa no sé donde habrá impactado pero ha pasado hasta aquí porque lo hemos visto creo que es eso la bala puede ser no sé si es eso a ver ahí va bueno no sé si será eso la bala la bala no se le ha impactado pero el caso es que como podéis ver el ángulo está ahí es vastísimo ok y cualquiera que rote por aquí y esté a esta altura ya nosotros le vamos a estar enniñando porque vamos a estar en ese filo vale de pixel donde vamos a petarles así que nada ese es el ángulo que nos pasaba bastante guay y vamos ahora ya con el siguiente bueno y este ya es el último spot ok chicos del señor Samuel Montoya que nos envía una cámara que es también bastante sencilla pero bastante práctica hoy la verdad es que los spots a extensión un poco de los primeros eran sencillitos pero yo creo que son prácticos por eso los estamos subiendo vale la cámara la coloca vale porque es obviamente un spot de cámaras estamos con Valkyria justamente ahí vale dice que es una cámara complicada de ver por los siguientes aspectos vale y es que si no te han visto colocarla y los atacantes están puseando por aquí la cámara apenas se ve vale fijaros que es que no porque está justo dando la espalda y luego pasa un poquito lo mismo cuando se pusea desde esta ventana vale nos mencionaba porque desde aquí pues sí que es verdad que es complicada de ver parece de hecho la luz de la habitación y como veis con ella podemos tener visión de 360 grados podemos ver inclusive en la calle por si queréis también cuando están en la calle marcar vale y ahí veis que vamos a abrir eso para que lo veáis ahí está vale fijaros que también veis ahí todo el balcón y tal está bastante bien a su vez también esto estará conectado así que vale me la he cargado obviamente pero bueno si eso está conectado pues ya os digo que vais a poder vamos a abrir bueno vamos a abrir con la diger que demonios vale vais a ver también pues toda la bomba de aquí bueno os lo imagináis que he tirado mal el C4 pero vamos básicamente es eso si abrís esto pues fijo 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 que veis también si entran por ventana y demás así que nada estos son todos los spots de hoy yo creo que han estado bastante bien como bien he dicho sencillitos pero útiles el spawntrap sobre todo de consulado es una locura y nada espero que os haya encantado chicos y nos vemos en un próximo video chao chao chau